No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Digno Impressionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Tú eres digno Eternamente 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 Digno Cantamos Impressionante 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 Y Digno Digno Solo Solo ante ti Que el rostro de Dios Que el rostro de Dios Resplandezca Esta noche Busquemos su aprobación Yo no voy a pedir Que vengan aquí adelante Quiero que entiendas Que tu corazón Es el altar Ahí donde estás Rasga tu corazón Y busca la aprobación Del único Del único que es digno Del único que nos impresiona Digno 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 Impressionante Y Digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino No tengo nada Para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada Que me enamore más Nada que me apasione más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Alguien puede salir de su lugar Inclinarse ante el Rey de Reyes Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Nadie me perdona Como tú Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Señor 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 Rey que perdona Multitud de errores Rasguen sus corazones Y no sus vestidos Vuelvan a la esencia Rey que perdona Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Digno Eternamente Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Penso de la gloria De Dios Viene la casa Temor de Jehová Tú eres Eternamente Eternamente Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno 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 Toda la casa Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno Todo ser que respire Alabe al Señor Digno Digno Clamo Digno Digno Eternamente Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno Digno Gracias por ver el video.